Pero hoy estamos abocados a la gestión, hoy lo que nos preocupa el día a día es la gestión y eso te ocupa gran parte de la agenda en la cual uno no puede empezar a pensar para adelante, a la gente le preocupa hoy llegar a final del día, llegar a fin de mes, entonces esa es nuestra preocupación. ¿Se pidió alguna propuesta del gobierno provincial? No, no, yo soy un militante de este proyecto, yo amo la renovación, soy, si se quiere, un renovador, porque la renovación tiene como ex radicales, ex peronistas, yo me considero un nativo renovador. Renovador puro. Renovador puro y también misionerista en este concepto del misionerismo como una forma de llevar adelante de esta provincia y de hacer cosas para la provincia, en la cuestión de autonomía provincial que es la que buscamos siempre. Así que voy a seguir trabajando en eso, voy a seguir militando para que este proyecto siga gobernando esta provincia, así que bueno, a partir de ahí también seguramente donde sea necesario voy a estar para acompañar. Un saludo de fin de año para la gente de Puerto Iguazú. Bueno, un saludo grande para todos los amigos de Puerto Iguazú, la verdad que como decía hoy, nos tratan muy bien, nos sentimos muy pero muy a gusto cada vez que vengo y bueno, desearle una muy feliz Navidad con su familia, con sus amigos, con sus seres queridos y por supuesto un próspero 2019.